... ... ... ... Mastaf, ¿cómo se está puedo hacer esto? What's up? No, me adjusté en el mismo tiempo. ¿Quién tiene un tiempo? Seguí en el tiempo, venga. Pregunteme, tienes que ser aquí. A ver si mal pueden hacer puces las pelas? Estoy bien. ¡No te espero! No te espero si le dieron todo. Nuestro tiempo lo dunno. No te espero que lo dieron. Pero no te espero que en la sana, no te dicen el tiempo. No te espero. Si, no te espero. No te espero. no, 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 no... que sea cuando estara nosotros, como nosotros somos muy bien nosotros, vamos a enseñar Es así que, no, nos vamos en la vida son las condiciones Hidræn, ha fosc i skater. Como que has done vositos, de tu salsias, que estás tomando la vida en mi vida. ¿Vos vamos? Hemos quedado llorando. ¿Vos vamos? No. ¿Vos? ¡Vamos, vamos! ¿Cómo estás? ¡No, no, no, no! ¿Qué leyes siendo a salón? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Se le haces? ¿Sabes? ¿Cómo se te ha visto? ¿Tú por qué se hacían? ¿Qué es la whota? ¿Qué haces? ¿y te gustaría? ¡No te gustaría eso! No te gustaría que tuve nada... ¿é lo así? ¿qué te gustaría que te gustaría? ¡ depth, qué pena! ¿qué es lo que quieres hacer? ¡bárateateateateate! ¡Suscríbeteateatea! y nos quedamos en lo que les hagan, y nos hablen bien. ¡Has visto algo! Te lo he dicho, está bien. ¡Y nos hemos ido a la cámara, y nos hemos ido a la cámara, y nos hemos ido a la cámara. ¡Ehhh! 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 ¡Ehhhh! ¡Ehhh! 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 Entonces, vamos, vamos. ¿Qué es tu propia? ¿Qué es tu propia? Con tu propia, tu propia. No te da nada. SiXu viewers a no te la like, tienes que hablar con tu propia. ¿No te conozco? ¿Si? ¿Nos va a ser como la familia? ¿Ha? No te conozco. No te conozco. No te conozco. Estudiaciones no te conozco. Incluyenas de esa persona. ¿Verdad? Ya me gusta mucho. ¿Verdad? ¿No te conozco? No te conozco. No te conozco. Algo queệ. ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, papá. Embre, no. Paco no, mi irea, mi irea. Oh mi, oh mí. Oh mi, si. Eee, ¿cómo estás? Oh mi, ¿cómo estás? Sí, ¿qué te vas a ver? Cuando te había u technique ¿qué te doy? ¿Cómo te haído? ¿Qué es el cocoso? Esto explica un cocoso bonito, deja vắng de nuevo. Qué minicad así, ¿y te cuesta? Nos vamos, muéntame. ¿Simulas? En tus varas cosas te cuesta práctea deCH lenguador sitio. Necesita llena lo que criamos. Estás pidiendovertir tu. Esta receta tu será justo como. I mornings por varias semanas erre, al menos. ¿No ha sido así? Si me aside bastante, no cambiara. No me fallece, no me fallece. ¿Qué? ¿No te crees? No, te crees. ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Que crees? ¡No, te cheres! ¡No, te rara! ¡No, no! Esther, vamos a preguntar ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué te sirve? ¿Qué es que habéis recibido? ¿Sabes? ¿O te sirve? ¿ slip kilos y descontrolado? ¿No te sirve? ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Cuén es el nombre del Estado en Cuba? ¿Qué le haces a mi vida? Ores, ¡bueno! ¡Dubay suceda! ¡04, ¡30! ¿Cuántos días éxan? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días pagas? ¿Puedes? Si? ¿No nos decimos? ¿En qué le haces? ¿Quién le haces? ¿Cómo se le haces? ¿Por qué? Nosotros no todos los trabajamos en casa. ¿También no está ahí? ¡No, no, 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 no. ¡Ele que los vio! ¡Suscríbete a un niño! ¡Esta fue para no ser para causar la detalla! ¡Esta fue la idea! ¡Quieres que nosotros estáis no? ¡Este es mi amigo bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No vas a hacer asunado en el sol también ahí encima? Y claro es que me quedo jugando... ¿G Elizan? ¿G Elizan? ¿Sí? No, tú me dice. Pero no me si no me dices. ¿A mí usted? No, ¿qué haces? ¿Claro? ¿Por qué? No, por eso te dices, pero no se dice. No, no, no se dice. No, no, no se dice. Tu... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Mi cara, mi cara, mi cara... ¿Qué te parece? ¿Te parece que te guste? ¿Qué te parece? Si tú te guste. Si te guste, que te guste. Te guste, entonces te guste. ¿Y si ves? Si. ¿Cómo te guste? Si, si te guste. Si me guste. Le guste. Así nos marcó. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.